El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, expuso que las empresas estadounidenses que tienen inversión en territorio mexicano y en el sector energético enfrentan dificultades que limitan su operación. Dichos conflictos van desde la importación de combustible hasta terminales de abastecimiento. Por ello, se espera que la problemática de contratos y permisos en el sector energético mexicano tenga pronta solución y advirtió que si no existe, las firmas estadounidenses no tendrán más confianza. El gobierno estadounidense ha externado su preocupación por la iniciativa de reforma existente para el sector energético en México, por lo que altos funcionarios de la administración de Joe Biden han viajado a México para tratar el tema. Salazar participó en un foro que organizó el Atlantic Council, en donde estuvo también su homólogo mexicano Esteban Moctezuma. Expusieron temas como migración, energía y seguridad, entre otros. El diplomático de Estados Unidos destacó que en el tema de la reforma energética, México tiene su propia soberanía. Sin embargo, él está al tanto de cómo se lleva a cabo el proceso legislativo sobre el tema, porque también está por delante la defensa de los intereses de los empresarios de Estados Unidos.